¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda, se queda llorando y el que se va, se va suspirando? Ah, 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 ah Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé, tres veces lo engañé La primera por coraje, la segunda por caprichión, la tercera por placer Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé, tres veces lo engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé Tres veces lo engañé, tres veces lo engañé